Dios espera en el altar, vamos todos hasta Él. Llevemos nuestra sonrisa, la inquietud, nuestra hambre y nuestra sed. Dios sobre todo es amor, quiere nuestra salvación, que juntos nos salvemos, para ir de la mano hasta Dios. Francisco de Asís, varón de Dios, dejó su casa, abandonó su herencia y se hizo pobre y humilde. Así el Señor lo tomó a su servicio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con vosotros. Se celebra hoy la memoria de San Francisco, que nació en Asís en Italia en 1182. Después de una juventud despreocupada, se convirtió a la vida evangélica y encontró a Cristo, sobre todo en los pobres y necesitados, haciéndose sobre Él mismo. Instituyó a los hermanos menores, predicó el amor de Dios a todos, llegando incluso a Tierra Santa y con sus palabras y actitudes mostró siempre su deseo de seguir e imitar en todo a Cristo, pobre y despojado, muriendo en 1226, considerado uno de los más grandes santos de la Iglesia. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. O Dios, que concediste a San Francisco de así ser configurado a Cristo en la pobreza y la humildad, concédenos caminando por sus sendas poder seguir a tu Hijo y unirnos a ti con amor jubiloso. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comienzo de la profecía de Jonás. El Señor dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos. Jonás, ponte en marcha, ve a Nini, ve a la gran ciudad y llévale este mensaje contra ella, pues me he enterado de sus crímenes. Jonás se puso en marcha para huir a Tarsis, lejos del Señor. Bajó a Jafa y encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y embarcó para ir con ellos a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor envió un viento recio y una fuerte tormenta en el mar y el barco amenazaba con romperse. Los marineros se atemorizaron y se pusieron a rezar, cada uno a su Dios. Después echaron al mar los objetos que había en el barco para aliviar la carga. Jonás bajó al fondo de la nave y se quedó allí dormido. El capitán se le acercó y le dijo ¿Qué haces durmiendo? Levántate y reza a tu Dios. Quizás se ocupe este Dios de nosotros y no muramos. Se dijeron unos a otros Echemos suertes para saber quién es el culpable de que nos haya caído esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron Dinos, ¿Quién tiene la culpa de esta desgracia que nos ha sobrevenido? ¿De qué se trata? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres? Jonás le respondió Soy hebreo y adoro al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra firme. Muchos de aquellos hombres se asustaron y le preguntaron ¿Por qué has hecho esto? Pues se enteraron por el propio Jonás de que iba huyendo del Señor. Después le dijeron ¿Qué vamos a hacer contigo para que se calme el mar? Pues la tormenta arreciaba por momentos. Y Jonás les respondió Agarradme, echadme al mar y se calmará. Piense que soy el culpable de que os haya sobrevenido esta tormenta. Aquellos hombres intentaron remar hasta tierra firme Pero no lo consiguieron, pues la tormenta arreciaba. Entonces rezaron así al Señor Señor, no nos hagas desaparecer por culpa de este hombre. No nos imputes sangre inocente. Pues tú, Señor, actúas como te gusta. Después agarraron a Jonás y lo echaron al mar Y el mar se calmó. Tras ver lo ocurrido, aquellos hombres temieron profundamente al Señor. Le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor envió un gran pez para que se tragase a Jonás Y allí estuvo Jonás en el vientre del pez durante tres días con sus noches. Y el Señor habló al pez que vomitó a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Tu, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Invoqué al Señor en mi desgracia y me escuchó. Desde lo hondo del abismo pedí auxilio y escuchaste mi llamada. Tu, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Me arrojaste las profundidades de alta mar. Las corrientes me rodeaban. Todas tus olas y oleajes se echaron sobre mí. Tu, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Me dije expulsado de tu presencia ¿cuándo volveré a contemplar tu santa morada? Tu, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Cuando ya desfallecía mi ánimo, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santa morada. Tu, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Aleluya, aleluya, aleluya. Os doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo que está escrito en la ley y que lees en ella. Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándolas aceite y vino. Y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y le dijo, cuida de él lo que gastes de más y yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos tres te parece que has sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo, el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo, anda y haz duro mismo. Palabra del Señor. El texto de hoy es un texto complicado porque tiene muchas más cosas de las que parece. Al principio, fácil. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Este era uno de los problemas que toda persona o todo cristiano al menos se pone alguna vez en su vida y que es el principio de la moral. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde está el bien? Si quiero la vida eterna, ¿qué he de hacer? Y Jesús le hace responder en este caso a él mismo. ¿Tú qué lees? Pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Esto es una cita del Antiguo Testamento. Y él añade, y con toda tu mente. Y después de otra cita también del Antiguo Testamento, y a tu prójimo como a ti mismo. Bien, has respondido correctamente. Hace esto y vivirás. Y viene aquí el gran problema de los fariseos y los maestros de la ley. Queriendo, dice, justificarse. Bueno, pero, ¿quién es mi prójimo? Y entonces viene una parábola muy compleja, que es esta parábola del buen samaritano que le llamamos. Y solo daremos dos pinceladas del texto. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos, lo desnudaron, lo molieron a paros, y se marcharon dejándolo medio muerto. Bueno, es curioso que diga, de Jerusalén baja a Jericó. Jerusalén, en el sentido de la parábola, es el sentido de la ciudad santa. Un hombre que sale de la ciudad santa, de la santidad, y baja a Jericó. Jericó era la ciudad del pecado. Y el camino en aquella época era un camino de bandoleros. O sea, aquí Jesús coge perfectamente lo que era el saber popular de la época. Pero, ¿qué significa todo eso? Significa el hombre que de esa santidad originaria que Dios quiere para él, cae en el pecado. ¿Y qué hace el pecado? Lo destruye y lo deja medio muerto. Es muy curioso como Jesús usará esas imágenes en muchos otros sitios del Evangelio. Se creen que están vivos, pero están muertos. Dirá también el Apocalipsis. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Los que parecen vivos, pero están medio muertos. Esa mentalidad que el pecado mata ya aquí el alma. Y después ya lo mata todo de cara a la vida eterna o la muerte eterna. Y entonces, este desnudarlo, dejarlo molido a palos, dejarlo medio muerto, es el fruto del pecado en el hombre. Este samaritano es el hombre herido por el pecado, por la lejanía de Dios, por el apartarse de él, por el querer ser libre, en teoría, vivir su vida, pero sin Dios. Y dice que pasa el sacerdote por aquel camino, da un rodeo y pasa de largo. Lo mismo el levita. Aquí el sacerdote y el levita representan a todo el Antiguo Testamento. No es una acusación contra un levita y contra un sacerdote del Antiguo Testamento. Sino que es el entender que el Antiguo Testamento no salva. La ley por la ley no salva. Esto lo explicará muy bien San Pablo, interpretando perfectamente a Cristo. La ley sirve para ver dónde está el bien y el mal, pero en sí misma no salva a nadie. Al revés, condena al que hace el mal. Por eso se necesita algo más, mucho más. Y ese mucho más es Cristo. Y Cristo mismo viene presentado como el samaritano. Él se autopresenta. ¿Por qué? Porque es el odiado por los sacerdotes y los levitas. Es considerado un hereje, uno de fuera, uno que no es de los nuestros, uno que hay que eliminar. Así harán con Jesús. Lo juzgarán, condenarán y eliminarán como proscrito del pueblo, como si fuese un samaritano. Por eso se presenta como un samaritano. Y Cristo sí, se compadece, se acerca, le vende a las heridas, echándoles aceite y vino. Aquí es curioso como los primeros cristianos ya identificaban aquí los sacramentos. El vino de la Eucaristía. El aceite, que es tanto el aceite crismal como catecumenal, del bautismo, de la confirmación, de la unción de enfermos. Jesús, esos aceites que representan a los sacramentos, al menos algunos, y el vino de la Eucaristía. Jesús, que por medio de sus manos, que son cada uno de los cristianos, salva, atiende, cura. Y dice que lo monta en su propia cabalgadura. Es curioso aquí, porque los padres de la iglesia dirán, ¿qué es esta cabalgadura? Es la cruz, es el mismo, carga sobre sí los pecados del mundo, para la salvación del mundo. Y le dice que lo lleva a una posada. ¿Qué es esa posada? Es la iglesia. El pecador, que, tocado por Cristo, es llevado a la iglesia. Y es en la iglesia donde es cuidado. Y dice que después saca dos denarios, se los da al posadero, que representa al obispo, a la cabeza de la iglesia. Y dice, cuida de él, lo que gastes de más te lo pagaré cuando vuelva. Son solo dos denarios, como diciendo, la iglesia tendrá siempre lo justo. La iglesia que tanto dicen que es tan rica y no sé qué, vive de las miserias muchas veces, de poco. Pero le dice, no te preocupes, todo lo que gastes de más te lo pagaré. Es el pago de la vida eterna a aquellos que cumplen con lo que el Señor quiere. Y que realmente están atentos, vigilantes, haciendo la voluntad de Dios. Es un relato magnífico de lo que es Cristo, la iglesia, y la misión de la iglesia de la lucha, no contra el pecado, sino a favor del pecador, de la conversión, del llevar por el camino de la gracia hacia la vida eterna. Implorando la intercesión de San Francisco, oremos al Señor nuestro Dios. Por la iglesia de Dios, que sea santa en sus sacerdotes, sabía en sus doctores, esplandeciente por la caridad de sus fieles, roguemos al Señor. Por todas las naciones del mundo, que reinen en ellas la paz y la fraternidad, roguemos al Señor. Por los que carecen de trabajo, o son explotados para que recuperen lo que en justicia les pertenece, roguemos al Señor. Por nosotros, por los miembros de nuestra parroquia, por nuestros familiares y amigos, que cuando aparezca Cristo, vida nuestra, recibamos de Él la corona eterna, roguemos al Señor. Y escucha, Señor, nuestras súplicas, que San Francisco te recomiendan, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre. que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para levanta y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. A presentarte a nuestras ofrendas te pedimos, Señor, que nos dispongas para celebrar dignamente el misterio de la cruz, a que San Francisco de Asís se adhirió con tanto ardor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. Por Cristo, Señor nuestro, porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecundas sin cesar a tu iglesia con vitalidad siempre nueva. Y nos das así pruebas evidentes de tu amor. Su insignia ejemplo nos anima. A su permanente intercesión nos confiamos para que se cumplan tus designios de salvación. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregada su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. La antigracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. El mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos, Señor. Proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor Dios, bendito, 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 bendito. Bendito, 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 bendito Comunión espiritual. 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 Amén. Amén. El Señor esté con vosotros. Amén. 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 en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan serias y difíciles que te encomiendo, a fin de que tengan una feliz solución. Mi bien amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti. Que no se diga que te he invocado en vano y puesto que tú lo puedes todo ante Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén. 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 Amén.